Música Seguí con un jacuzzi, mami tremendo pussy Paredes deje en mis dedos, mira como lo puse Puedes usarme entero y deja que yo te use Hasta que farta el suelo, ah, ah Oigo ese pussy con luz Oigo ese pussy Ahí soy Oigo ese pussy con luz Oigo ese pussy con luz Me está llamando, ey Oigo ese pussy Oigo ese pussy con luz Oigo ese pussy Calen, calen, calen Pabre de mi mami Un escalofrío de pensar en ti Como lo puse Puedes usarme entero Deja que yo te use Hasta que farta el suelo, ah, ah Oigo ese pussy con luz Oigo ese pussy Pabre de mi mami Oigo ese pussy con luz Calen, calen, calen Calen, calen, calen Calen, calen Calen, calen Calen, calen Calen